Esta cancha no solamente es de Campo Verde, también es del barrio 9 de Julio. Muchas veces quisieron meterse gente acá y nosotros defendimos la cancha. Nosotros, todos los vecinos la limpiaron, la acomodamos y la pusimos en condiciones para que esté linda como está ahora. La cancha siempre está ocupada y necesitamos que los chicos hagan deporte. ¿Dónde van a ir? Acá en el nido, como él dice que es gratis, no es verdad. Todo se paga, hasta para entrar al baño uno tiene que pagar, eso no es cierto lo que él dice. Otra cosa, no es que no queremos escuela, obvio que queremos escuela, pero está ya el predio atrás de la escuela belgraniana, que es la escuela comunitaria, está totalmente abandonado, ¿por qué no hacen la escuela ahí? Hay otros espacios para hacer acá en el barrio, hay otros espacios, no sé, ¿qué se le metió, qué quiere hacer acá? Cuando nosotros consultamos al centro vecinal si sabía algo de esto, nos dijo, nosotros no sabemos nada, viene de nación, viene de provincia, el centro vecinal dijo que no sabía nada, están trabajando para ello. Porque realmente la educación secundaria en Jujuy es muy deficiente, se ve a las claras de que ahora con esto la pandemia no se supieron manejar, con lo que es la educación por internet. Entonces quieren abrir una escuela, bueno, voy a empezar el año, yo desde que empecé la secundaria en el 2008, terminé en el 2012, todos los años que empezar hay paro, todos los años, y todos los años hay paro. Y quieren empezar una nueva escuela con más presupuesto, que primero arregle las otras cosas, que le pague bien a los docentes, para que empecemos las clases como se debe, ¿para qué vamos a tener una escuela, un edificio vacío? ¿Cómo vamos a hacer un edificio vacío para que los docentes no quieran dar clase?